Desde el Ecuador hasta Pakistán, aquí al costado de Barcelona, donde la gente pasa a mirar, porque la tristeza está de moda. Como sardinas con minifalda, vendiendo el cuerpo, comprando almas, no es un pecado si es por el pan, sudar las sábanas del rabal, la raza, los rezos, las risas rojas, los ramos, rameras, las rosas rojas. Te puedo contar que empezó a funcionar en el Obrador, con muy pocos alumnos, con padres que ad honoren, cocinaban, hacían deporteros y algunas maestras. Después se hizo esta escuela, parte de la escuela, y se fue agregando con el tiempo más aulas. En este momento contamos con 38 secciones de grado, más las áreas especiales, por supuesto. ¿Y un total de qué cantidad de alumnos? Un total de 850 alumnos aproximadamente. La raza, los rezos, las risas rojas, los ramos, rameras, las rosas rojas. Son chicos muy humildes, con muchísimas necesidades sociales, con muchísima necesidad de cubrir, nosotros cubrimos esas necesidades con ropero escolar. El año pasado ustedes nos trajeron una buena carga de ropa, que la verdad que nos vino muy bien. Bueno, una escuela muy necesitada de todo. Guardapolvos que vamos pidiendo en distintos lugares, acá los lavamos entre todas, les ponemos los botones y se usan. Imagínate vos, con todo lo que te estoy contando, lo necesario que es que a esta gente se les ayude. Dar de comer a los chicos es una gran responsabilidad. Acá por suerte tenemos la ayuda de los... Los ayudantes de cocina para mí siempre es fundamental. Ellos son los que preparan y yo soy la que ejecuto el menú que la economa ha decidido que se hiciera. ¿Cuál es el menú favorito de los chicos? Sinceramente el menú favorito, para nuestro entender, es el guiso. A ellos les encanta el guiso. Pero también se les da milanesa, se les da hamburguesa, las albóndigas también les gustan. O sea, en general. Y depende del día, de las ganas. Lamentablemente, la única dificultad o la dificultad que se podría presentar este año es que siempre se le dio factura. Todos los días del año, este año no se pudo hacer eso. Hay que hacer un gran esfuerzo, realmente. Yo por eso lo comparo con la casa, porque nosotros en casa vamos estirando, estirando, ver de qué manera se puede cocinar, que sea saludable y que el chico esté satisfecho. La rima que rime con respirar, los ratos rotos en el cabal. La lucha, los ruidos, la suciedad, la calle, la plaza, la soledad. Te digo, no miento, es la verdad. Aquí está toda la humanidad. Yo. Gracias por ver el video.